Otra vez, Alcobro cerrado, arriba, la salida por parte de media, uy, el Kuki se va. Uy, 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 se va Márquez, se va Márquez. Se va el Kuki, roja. Ya, tranquilo, que no es para tanto. Porque aparte, Márquez, por lo menos ahí, se ve que le está pidiendo disculpas, no está yendo a reclamarle nada. Creo que le está yendo a pedir disculpas. O por lo menos es lo que se ve, a ver acá. Sí, roja. M-E-T. Lo que pasa es que al caer Heredia deja el brazo izquierdo, ¿no? Claro, Heredia. Y el otro lo toma como que lo está... Se equivoca Márquez. Resiona, le mete el manazo y... Chao. Una reacción sin pensar, ¿no? Ahí está. Hablando de somatotipos. Hablando de retamosos. Grita todo el partido, ¿no, Eduard? ¿No te copié? Grita todo el partido. Ah, que grita todo el partido. Sí. Sí, 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 sí. El popular Cocacho. El popular Cocacho fue jefe de utilería también en el Deportivo Pau, que asciende en los 90, recordemos. También estuvo en la Universidad de Sarvallejo, ¿no? Y llegó también al Carlos Manucci. Y en los tres equipos, bueno, en Copsol, que de ahí militó en primera. Pero en todos los equipos, en los tres que te mencioné, ascendió. O sea, llegan desde el ascenso con estos equipos. Cocacho le dieron a Heredia recién. No, Cocacho le dieron recién a Heredia. O sea, que es el amuleto de los trujianos. Bueno, minuto 41 con 20, vale decir, damas y caballeros. ¡Edward! Que hemos entrado a la recta final de este partido, que lo gana Manucci, 1 a 0 el Atlético Grau. Ya está entrando al estudio en lo Bengochea.